Mirando Yo vengo a pedirte que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte que me hables con la verdad Así en tu lado mis penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Vida puse en tus manos Y de ahí no le he de quitar Y aunque tú siempre seas de otro Yo de ti seré no más Cuéntame todas tus penas Que Dios sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Y aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Música 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 Música